Hoy estamos con un experto de Intel, él se va a presentar y nos va a contar un poco sobre lo que hace la compañía. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Martín Romero y el puesto suena un tanto extraño, es Field Applications Engineer. En definitiva lo que hago es trabajar desde el lado de ingeniería con muchos clientes de nuestra región, de toda Latinoamérica, en diversas tecnologías. No solo en PCs y en gaming, sino también en data center, en transformación digital y en Internet of Things, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades inteligentes. Ok, en ese orden de ideas, ¿cómo resumirías el reciente anuncio de Intel en materia de gaming? En primera instancia me parece que es importantísimo porque da la clara idea que Intel es sinónimo de gaming. Y esto es algo que no es ninguna novedad lo que voy a decir, pero el gaming es claramente el que marca la tendencia y el avance tecnológico en cuanto al mundo de la informática. Porque es lo que todo el tiempo nos empuja a mejorar y a sacar equipos cada vez más potentes y más poderosos. Así que, en términos generales, indudablemente que el lanzamiento de la décima generación y con la enorme cantidad de tecnología que trae incluida a nuestros procesadores y los equipos de nuestros socios, es la verdad que es llamativo. Es llamativo los avances que se siguen logrando año tras año. Ok, en TechCetera nosotros no somos expertos, somos usuarios. O sea, sentimos lo mismo que la persona que compra el computador y demás. Tenemos las mismas dudas y demás. Digamos que tenemos más contacto con los equipos, pero algo que siempre nos dicen es, cuando llegan al supermercado o a la tienda especializada a comprar, nos dicen, oiga, ¿por qué Intel y no AMD? ¿Qué se le podría decir a esos lectores? En definitiva es un tema de elección. Lo importante más que Intel o AMD me parece que es un tema del balance del equipo. En donde Intel tiene una cantidad muy importante de tecnología incorporada en cada una de las generaciones de procesadores que va lanzando. Y a partir de ello, siempre va a marcar la tendencia del mercado. Pero de nuevo, es un tema de elección. Ok, ok. Y vemos que además de, como tú lo dices, de elección, los gamers ya no solo juegan y hacen el streaming de sus gameplays, sino también los graban, los editan y demás. Eso me imagino que requiere más máquina, pero no para todo el mundo es claro el por qué. Bueno, porque en definitiva, y es muy buena la pregunta, porque en definitiva son mayor cantidad de decisiones por segundo que tiene que tomar nuestra computadora. Es tan simple como eso. Entonces, a la hora de llevar ese equipo al extremo, es donde cada procesador tiene diferentes capacidades que le permiten llevar ese procesamiento al extremo. Ok. Y muchos dicen, oiga, yo puedo comprar, por ejemplo, un Core i9 de novena generación, porque el Core i10, digo, el Core i9 de décima generación empieza a ser muy costoso, ¿cierto? Pero de una generación a otra cambian mucho. ¿Nos podrías explicar en qué se manifiesta ese cambio? Bueno, en definitiva, todos los procesadores lo que van haciendo en términos generales es avanzar en la velocidad de la frecuencia, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos la gama completa hacia abajo, ¿no? Porque estamos hablando del Core i9, el Core i9, para quienes nos están mirando, es el procesador de la gama más alta, ¿sí? Pero tranquilamente se puede tener una experiencia de gaming espectacular con un Core i7, inclusive con un Core i5 también, ¿sí? No necesariamente hay que ir a un Core i9 para tener una experiencia de social gaming extremadamente buena, ¿sí? Acá el punto, y vuelvo a lo que mencionaba al comienzo, es el balance, ¿sí? Tal vez tenemos un procesador demasiado alto, pero que justamente lo que puede hacer es llevar el procesador al extremo. Sin embargo, lo que tenemos que buscar es un balance adecuado para la necesidad de cada uno de nosotros como gamers, ¿sí? Porque en definitiva, y lo que está sucediendo en la actualidad, sobre todo en este marco de encierro, confinamiento, como cada región lo denomine, pero en definitiva es que nos estamos cuidando nuestras casas, ¿sí? Lo que estamos buscando es simplificar la vida. ¿Por qué? Porque ya tenemos demasiados problemas como para complejizarlo. Y a partir de eso, nuestros procesadores, manejando la multitarea como la manejan, ¿sí? Y ahí es a donde voy también a un pequeño detalle que me gustaría mencionarles, es que en el manejo de la multitarea es donde podemos simplificar las cosas. Como bien tú mencionabas, hoy el jugador, mientras está jugando, propiamente dicho, con su equipo, está en el otro monitor mirando en YouTube, buscando tal vez alguna solución, algún problema que tiene el juego, o encontrar alguna puerta secreta y al mismo tiempo está teniendo una videoconferencia con sus amigos en una plataforma ajena al videojuego. En definitiva, eso es la multitarea, ¿sí? De acuerdo, de acuerdo. Más allá de la multitarea, porque vemos que además de grabar, de correr los juegos, los gamers también usan estas máquinas para editar. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de la décima generación con herramientas como las de Adobe? ¿Por ejemplo, tan conocidas como Premiere? Bueno, en definitiva, cada gama de procesador va a permitir capacidades de procesamiento distintas, ¿sí? Con respecto a Adobe en particular, deberíamos ver bien cuál es la configuración y la carga de trabajo que tiene un equipo determinado. ¿Por qué? Porque a equipos muy similares pueden tener diferencias en cuanto a la carga de trabajo, ¿sí? Con lo cual, en definitiva, no podría darte una respuesta precisa. Otra de las cosas que nos preguntaban cada vez que hablábamos de décima generación, y sobre todo en el SES, porque hubo un anuncio muy interesante, y es que Intel ya iba no solo a hacer CPUs, sino también GPUs. ¿Cuándo vamos a ver una de esas acá en Latinoamérica? Bueno, todavía la fecha no está definida, y obviamente que se mantiene con ciertos niveles de confidencialidad sobre el desarrollo, pero lo que sí les puedo decir es que está cerca, sin dar el detalle adecuado, pero está cerca, y les puedo asegurar que va a dar mucho que hablar cuando salgan nuestras primeras placas gráficas. Está cerca, ¿sí? Tiene que esperar un poquitito más. Ok, y volviendo al Core i9, que para muchos es como ese elefante blanco, porque pues es el papá de la categoría, pero es bastante costoso. ¿Cómo sé yo en el momento de armar mi PC que necesito un Core i9 y no un Core i7 o un Core i5? Bueno, es que depende mucho de la experiencia que uno esté buscando también. Siguiendo tu ejemplo de una persona que quiere producir contenido, que estamos hablando ya de lo que comúnmente le llamamos en Intel el megatasker, ya no es multitasker, sino que es un megatasker, podríamos recomendarte un Core i9 o un Core i7 alto. Ahora, si lo que estás buscando es una experiencia de social gaming, que es esta otra analogía que yo decía de estoy buscando en YouTube, viendo un video en YouTube al mismo tiempo que estoy jugando a 230 cuadros por segundo, por ejemplo, como en la demo del lanzamiento, y teniendo una videoconferencia con mi amigo, en una plataforma distinta, toda esa multitarea con Core i5 o con Core i7 se puede hacer perfectamente. No es necesario llegar al Core i9 para tener ese tipo de experiencia. Ok. Bueno, ¿y cómo es eso que ahora hay una herramienta propia de esta nueva generación que se llama el Intel Streaming Wizard, que me ayuda, por ejemplo, en actividades de streaming como configurar mi OBS? Porque eso anteriormente consumía muchísimo tiempo y requería mucho conocimiento. ¿Cómo funciona esta herramienta? Bueno, en definitiva el Streaming Wizard lo que permite justamente es eso. Es a través de un asistente simplificado, por supuesto, permite que cualquiera de los gamers que desea incursionar en el streaming de juegos, lo puede hacer de una manera muy simple, porque realmente es simple, son pocos clics, y a partir de ahí el procesador y el resto del hardware va a trabajar acorde para que esa experiencia de streaming tampoco afecte la experiencia de juego. Ok. Y ahora que hablamos del streaming, veíamos que los más recomendados son el Core i9 y el Core i7, que el Core i5 ya puede empezar a flaquear. ¿Por qué? O sea, ¿qué tantos recursos come eso? Lo que pasa es que esto es lo mismo que los motores de un carro, de un auto. Depende, la carga de trabajo que uno le quiera dar es el procesador adecuado. Es tan simple como eso. Tranquilamente a todos nos gustaría tener un Core i9 y llevar siempre el equipo al extremo, pero eso también puede desbalancear el resto del equipo. Es por eso que nosotros recomendamos, y tenemos tantos niveles de procesadores, porque consideramos que, por un lado, obviamente que tiene un costo, pero a la vez es el balance adecuado de todo el equipo el que va a permitir una buena experiencia, y no necesariamente solo el procesador. Ok, y digamos que yo soy un gamer nuevo, que soy aficionado, pero me quiero volver más hardcore. ¿Cómo sé, por ejemplo, cuando necesito un Serie K o un Serie F y demás? Bueno, un Serie K ya estamos hablando de algo mucho más... Más hardcore. Sí, iba a decir profesional, pero me gustó mucho más la definición de hardcore, tal cual. Es más hardcore, sin lugar a dudas. En términos generales, yo lo que recomendaría es arrancar con un Core i5 o con un Core i7 y ver cuál es la experiencia. Porque, en definitiva, uno lo que va es incrementando... A medida que va incrementando la experiencia en cuanto a juego, va mejorando su nivel de juego, es cuando uno va determinando también cuáles son esos pequeños tweaks, esos pequeños ajustes que uno le quiere hacer a su equipo para que funcione de la manera adecuada. Entonces, a partir de ahí es donde uno va pudiendo desarrollar ese camino de experiencia propia. Ok, pero entonces, Serie K y F, ¿cómo sé cuándo llego? Porque me imagino que la K es la más dura, la F, ¿cuándo la uso? Lo que pasa es que estamos hablando de casos de uso distintos. Ese es el gran punto aquí. La Serie F es una serie espectacular, obviamente, pero cuando estamos hablando de Serie K, estamos hablando de juegos ya de carácter más profesional. Estamos hablando de llevar un procesador realmente al extremo. Siguiendo la analogía de un carro, es ponerle nitro a un motor, pero ese motor ya está preparado para poder utilizar nitro. Un carro que circula en la calle habitualmente, y tal vez uno le quiera incorporar óxido nitroso o nitro de manera directa, pueda llegar a dañar todo el auto en su completitud. Porque tal vez los neumáticos no permitan el avance adecuado. En una analogía completamente distinta a la informática. Entonces, ir a una Serie K implica que uno ya tiene un cierto recorrido, y deliberadamente fue a una Serie K. La Serie F, no tengas dudas que la experiencia va a ser espectacular. Y inclusive con la Serie H de Notebooks. No sé si han tenido la oportunidad de ver la información de nuestro lanzamiento. Pero la velocidad de la Serie H de Notebooks, tiene la misma velocidad de frecuencia que la Serie de Desktop. Hace algunos años, era impensado. Eso no se podía pensar. Sí, de acuerdo, tenía que ser un bloque gigante. Exactamente. En realidad era casi una desktop, con un teclado pegado y un monitor que se plegaba, por decirlo de alguna manera muy burda. Pero hoy día, los procesadores de Notebooks, tienen las mismas velocidades que los procesadores de desktops. O frecuencias muy similares. Claro está. La diferencia con eso, es que el consumo en la Notebook, es de 45 watts solamente. ¿Qué significa esto? Que puede ser una Notebook, con un tamaño adecuado, y no necesariamente ser un equipo, como tú lo decías, un bloque gigantesco, ¿sí? De muchos kilos de peso. Entonces ya es un tema de elección. Salgo de lo de KIF, para llevarte un poco más amplio, a decirte que es un tema de elección. ¿Sí? Ahora, si uno deliberadamente va a ir a una serie de K, es porque claramente lo que está buscando es llevar una performance al extremo absoluto, ¿sí? Y obviamente que eso tiene que ver con el balance completo de la experiencia. Perfecto. Muchísimas gracias por resolver todas nuestras preguntas. Gracias. Por favor, un gusto, y estamos a disposición para lo que quieran. Y sigan bien. Bueno, cuídate, que estés bien. Chao.